Ha pasado casi un año desde que la crisis en Ucrania se intensificó en todos los ámbitos. La situación está atrayendo la atención internacional. China está profundamente preocupada porque el conflicto se está intensificando e incluso está fuera de control. Seguiremos promoviendo las conversaciones de paz, ofreciendo la sabiduría china para la solución política de la crisis de Ucrania y trabajando con la comunidad internacional para promover el diálogo y la consulta, abordar las preocupaciones de todas las partes y buscar la seguridad común. Al mismo tiempo, instamos a los países interesados a que dejen de echar leña al fuego lo antes posible, que dejen de culpar a China y que dejen de armar un alboroto al grito de «Hoy Ucrania, mañana, Taiwán». ¡Gracias por ver el video!